Oh si tenemos nuevo video para el canal y feliz halloween a todos bueno hoy les traigo el remake de la leyenda del silbón espero les guste bueno les cuento el chiste de esta ocasión Si yo fuera invisible buscaría una chica transparente para hacer cosas nunca antes vistas bueno fin del chiste en fin disfruten este remake El silbón es una leyenda urbana muy famosa en venezuela y colombia habla de la terrible historia de un joven que asesinó a su padre y fue condenado a vagar errante como un espectro llevando sobre la espalda los huesos de su progenitor El silbón una terrorífica leyenda venezolana hace mucho tiempo vivió en la zona de los llanos de venezuela un joven que estaba casado con una bella muchacha Un día el chico descubrió a su propio padre golpeando a su mujer enfurecido amenazó a su padre con mucha violencia pero su padre lejos de disculparse dijo que su mujer se lo tenía merecido Esto hizo que su hijo invadido por la ira comenzará a golpearle Una vez que consiguió empujar a su padre y aprisionarlo en el suelo agarró un palo y lo apretó contra su cuello El muchacho no lo soltó hasta que se dio cuenta de que su padre había dejado de respirar En ese momento llegó el abuelo del chico, padre de su padre, y al ver lo que acababa de hacer, decidió darle un escarmiento Le ató a un árbol y le propinó numerosos latigazos en la espalda El abuelo frotó picante en sus heridas, y después, le soltó junto con un perro hambriento para que le persiguiera Desde entonces, nadie volvió a verle con vida Bastante tiempo después, comenzaron las extrañas apariciones de un espectro que siempre aparecía de noche, y que vagaba como alma en pena Muchos escucharon sus silbidos Otros dijeron que llevaba a la espalda un enorme saco Todos piensan que en el saco, el silbón transporta los huesos de su padre Lo que cuentan de la extraña leyenda del silbón Existen varias versiones sobre el origen de esta leyenda, aunque el personaje siempre es el mismo Un muchacho atormentado por un atroz asesinato que nunca debió cometer En una segunda versión, cuentan que en realidad el muchacho no defendía a su mujer, sino que era un chico consentido y extremadamente mimado Que se enfadó con su padre un día que éste regresó de la casa sin comida En un arranque de furia, le mató Sea como sea, el espectro temido siempre es el de un chico joven cuyos silbidos, que además sigue estas notas Dos rem y fa sol así, presagian algo malo En Venezuela dicen que si los escuchas cerca, puedes estar tranquilo, porque eso significa que el silbón está lejos Pero si escuchas los silbidos en la lejanía, puede que el silbón esté más cerca de lo que piensas El silbón de ámbula de un lado a otro durante todo el año, pero en especial durante las épocas de humedad y lluvia Quienes lo han visto, la mayoría de las veces cerca de lugares de ocio, fiestas o bares Aseguran que es como un gigante de más de 3 metros de altura y muy delgado La versión colombiana de la leyenda del silbón En Colombia también es famoso este espectro, pero la historia de su origen es diferente Y también es muy antigua, se piensa que la leyenda del silbón viene del siglo XIX En Colombia piensan que el espectro del silbón es el de un muchacho mujeriego que murió en soledad Y que se vio condenado a pagar errante, en busca compañía Allí creen que por eso emite esos sonidos, porque intenta atraer gente mediante sus silbidos Por cierto, que en Colombia no se llama el silbón, sino el silbador Bueno eso es todo, gracias por su apoyo y bueno nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós